hola gente hola acá vamos a empezar un nuevo vídeo en esta ocasión estamos en 11 acá en la calle de todo lo que venden ropa vamos a ver que hay cosas baratas y bueno vamos a chumiar acá del barrio acá estamos con jesús bueno vamos a recorrer la zona bueno ya volvimos a salir de la galería está muy linda la mañana estamos 5 de junio 5 de junio vamos a empezar dentro un poco acá en argentina el invierno así que bueno seguimos viendo vamos a ver los precios a ver qué le interesa qué le parece si está barato caro bueno esta sería 11 allá se ve una pizzería allá enfrente y el colectivo que te deja el 115 te deja ahí afuera de la avenida ya vení cruzar y ya vení para acá y acá todo tipo a la redonda tener tiendas galería todo para ver acá y comprar lo que andan buscando bueno acá ya conseguimos acá las camisetas mirá la camiseta argentina la vamos a llamar a 2.900 que me dejaron donde hago el 3.500 y bueno llegamos de River mirá que están de River también Ernesto Fernández tenés de Borja las mejores camisetas están acá eh una de acá de 5 y bueno 3.500 me lo estaban curando mirá todo el material que tienen acá bueno tiene de todo tiene acá tiene el Silti mirá esa camiseta del Silti así que bueno vamos a llevarla la estamos llevando para aquella la otra camiseta ¿cuál va a Nápoles? esta va a Nápoles vamos a llamar a la del 10 eh bueno ahora sí ya después de hacer la compra compramos 15 camisetas 15 camisetas se compró 15 camisetas a 2.900 pesos de Argentina así que bueno la estábamos llevando allá para España estaba en directo y alrededor de 6 dólares 6 dólares salen las camisetas así que bueno vamos a ver vamos a ver si salen a la venta por allá bueno si les gusta el video no olviden de suscribirse y dejar un me gusta gente y bueno vamos a seguir recorriendo acá un poco el barrio y que hay para ver también y conocer así seguimos caminando yo les quiero explicar más o menos lo que es la compra del dólar porque el dólar vale acá 500 pesos más o menos así que más o menos saquen el cálculo de los precios acá que están a lo que nos estarían ustedes ahora vamos a ver, mirá, un juego de copiños son 5.500, ah no, un artículo no, un artículo, no tiene el precio ahí bueno acá la docena de sorquete es 1.400 y eso estamos hablando que eso también lo podés negociar de precio porque ellos te ponen un número ahí y después lo vas negociando hay que hacerlo si no pagar lo que quieras, mirá bueno estamos buscando protetor para la GoPro pero no encontramos, así que bueno, vamos a cruzar ahí al frente esta calle es todo lo que son para cosas de uña y protectoresulares porque se ve que tienen sus lugares, no hay que vender en todos lados así que bueno, cruzamos a ver qué onda bueno, ahora sí, vamos llegando al final del otro video al final salimos de 11, pasamos todo por el centro nos vinimos para acá, esto sería el puerto Madero del otro lado, como viniendo para la costa está linda la mañana, bueno, ya es medio día, ya son las 2 de la tarde y así se ve, bueno, ahí se ve lo que era en su momento unos hilos, los hilos del puerto del otro lado está todo escrito y ahí atrás se ve lo que es el puente de la mujer a ver si lo pueden llegar a ver estamos cerquita, allá se ve y bueno, y atrás se ve también lo que sería para aquel lado la Casa Rosada, el Obelisco, está el centro bueno, acá la tienen todo cerca y acá nomás dos cuadras tienen lo que sería la reserva y ya para después sería el Río de la Plata así que bueno gente, no olviden suscribirse y dejar un me gusta así que el canal va siguiendo, va siguiendo, va sumando bueno gente, nos vemos en algún próximo video chau